A un día de todos los santos y el cementerio de Albacete está colapsado. El autobús se ha convertido en el mejor transporte para acercarse hasta el Campo Santo. Tampoco se puede aparcar aquí bien ni nada. Entonces, pues vienes en bus y como cada cuatro días está aquí, pues nos viene muy bien. Pues yo creo que no vendría en coche. Muchas coches, ¿no? Sí. Y mucha gente. Si decide ir con vehículo, debe saber que en los estacionamientos no cabe ni un alfiler y cualquier hueco es ideal para aparcar. Las autoridades recomiendan acercarse hasta el cementerio municipal con autobús urbano para evitar el colapso de vehículos. El ayuntamiento ha reforzado su horario y el precio del billete es el actualmente vigente. Estos días la gente aprovecha para engalanar el descanso de los que no están ya con nosotros. Honran a sus seres queridos con flores. Solemos comprar variadas como este, claveles, rosas, varetas largas, los pompones, como yo digo, y pues así cosas amarillas y blancas claveles o alguna rosa. Y eso que la venta de flores ha caído este año. La mitad menos que en un año. Con la crisis que hay la gente compra poca flor. Pero la crisis no ha afectado a todo el mundo. Algunos panteones se encuentran así de hermosos. Todos los años la madre se lo pone igual. O mejor, ¿sabes? Era un chico joven. Los albaceteños ultiman este jueves los detalles para tenerlo todo listo el día de todos los santos. Unos por falta de tiempo. Mañana oímos misa, pero oímos la misa y aquí ya no volvemos. Y otros para regresar mañana y pasar el día junto a los suyos. Para que los tenga limpios y se vea bonito. ¿Y el mañana volverá otra vez? Claro, ya mañana ya de paseo. Mañana también. Mañana también me gusta venir y hacerle una visitica. Aunque ellos no nos vean a nosotros, pero nosotros los recordamos. Acabamos de venir hasta que terminemos y mañana por la mañana y por la tarde. Todo el día entero aquí. Hacerle compañía. Ya sea el día de todos los santos o no, muchos albaceteños suelen acudir al campo santo para recordar a los difuntos.